Ya no sé qué pensar Bien y mal en el camino Oh bebé, si es que estás Compartiendo mi destino Y siento la risa de alguien Que conoce su poder Ya largan los días Ven, te necesito una vez más Ya no sé por qué luchar tanto por ti Algo me daña cuando no estás Si no estás en marquesinas ¿Qué dan esos deseos que vos me das? Sé que no, no es verdad Que me des todo en la vida Y sabré disfrutar El valor de tus caricias Y vale sin culpa Muchos matarían por tu amor Y cubres el mundo Con tu injusta forma de elección Oh no Ya no sé por qué luchar tanto por ti Algo me daña cuando no estás Si no estás en marquesinas ¿Qué dan esos deseos? Oh no ¡Gracias por ver el video! La brisa de alguien que conoce su poder Ya largan los días, ven, te necesito una vez más Ya no sé por qué luchar tanto por ti Algo me daña cuando lo estás Si no estás en marquesinas, quedarán esos deseos que vos me das Ya no sé por qué luchar tanto por ti Algo me daña cuando lo estás Si no estás en marquesinas, quedarán esos deseos ¡Gracias!